Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Es como un espinito que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me haga si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante es normal de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque siempre va dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Es como un espinito que se me ha clavado en el corazón. Es como un espinito que se me ha clavado. Es como un espinito que se me ha clavado. ¡Gracias! 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 Gracias.